Robos alrededor del colegio. Todo lo que ha robado y ahí al colegio lo ha metido ahí y está utilizando como depósito. Se han ido los policías todos. La mayoría del barrio dice que ese lugar es el nido de los ladrones. No puede haber una persona que esté en el colegio haciendo ese tipo de robos. A mi espalda se encuentra la cárcel de Palma Sola. Los padres nos han llamado, ellos están pasando por un problema muy preocupante. Tienen problemas con la portera de esta unidad educativa. Hay personas que viven, que están siendo investigadas y ya tienen denuncias por robos. Viven la portera, sus hijos, ellos viven todos ahí. Ese es su dormitorio y acá su cocina. Y cuando han hecho las investigaciones juntamente con la policía y se hizo la denuncia, los objetos se encontraron dentro de esta unidad educativa. Habían radiadores, motores, todo, hasta alicate. De todos han sacado. Sí estaba presente el dueño de las cosas porque él empezó a reconocer sus cosas y los trabajadores también. Tenía dos trabajadores ellos. Lo que más nos preocupa es que estos objetos robados se encontraron en el lugar donde vive la portera. Todos duermen en un solo cuarto y las cosas estaban metidas bajo la cama, en medio de su ropa. O sea, todo estaba camuflado. Si yo vivo en un solo cuarto, tengo a mis hijos ahí, sé que lo que hacen. Para mí la madre sabe todo lo que ha pasado. Se hizo la denuncia a la subalcaldía. La subalcaldía está demorando demasiado en darles respuesta. Dicen que ellos han hecho sus actuados y están esperando que la dirección de educación haga también su parte. Como había menores de edad, por esa razón creo que acudieron directamente a la defensoría para que puedan estar presentes y puedan entrar a la casa y revisar si estaban los productos robados. Venimos pidiendo todo eso porque esto es gravísimo lo que ha pasado porque prácticamente nuestra unidad educativa está como depósito de cosas robadas, se puede decir aquí.